El Tesoro Hostal te ofrece servicios de alojamiento y restaurante Y estudiantes de la Universidad Nacional dentro de sus actividades académicas evalúan las afectaciones que durante los últimos años ha sufrido el patrimonio arquitectónico de la región Un grupo de estudiantes de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional vienen visitando varios municipios del oriente de Antioquia y de Caldas con el objetivo de realizar un estudio exhaustivo de las tipologías arquitectónicas presentes en cada uno de ellos al igual que su grado de conservación A partir de la arquitectura uno puede diferenciar el desarrollo que tuvo diferentes pueblos unos a otros Como les decía ahorita por ejemplo nos hemos dado cuenta que por ejemplo Sonzón tiene un desarrollo mayor a otros pueblos porque Sonzón era como un centro económico un centro que reunía diferentes dinámicas que era un punto que se unía con Medellín y todos los pueblos que quedan entre estos dos eran ya de menor jerarquía porque eran pueblos de paso Sonzón es el único pueblo en el cual he visto por ejemplo una casa colonial de tres niveles que en los otros pueblos no los había visto o por ejemplo el detalle que tienen las ventanas y las puertas en este pueblo es diferente a la Unión o a la ceja o al retiro, eso marca la diferencia entre los diferentes pueblos ese desarrollo y ese amor que le ponían a diferentes elementos de la arquitectura Por ejemplo si observamos esta casa, la puerta, las formas que tiene la puerta ya es una puerta mucho más tallada, mucho más organizada que no la vamos a encontrar en ninguna parte la hemos encontrado algunas en la ceja pero no encontramos de este tipo de puertas lo mismo que acá en estas partes laterales, los ornatos que van a aparecer en la parte superior el dintel, ya son puertas mucho más elaboradas lo mismo pasa con las ventanas, si ya entramos contra por todo un patio ya entramos a ver que son casas que tienen una jerarquía que indica que es muchísimo mayor que el resto de la región Como ocurre en la mayoría de los casos, esta riqueza arquitectónica es más valorada por las personas de por fuera que por los propios habitantes de estos municipios al poderse evidenciar las grandes transformaciones que durante los últimos años se han venido realizando en detrimento de estas edificaciones La ceja está muy destruida, el retiro está completamente destruido abejo real han destruido muchísimo en Sonsón se ha conservado un poco más pero no es que sea mucho hay intervenciones modernas que están destruyendo mucha parte de este patrimonio allá como comienza a presentarse el interés por la conservación de esta arquitectura vemos que es uno de los problemas más grandes que se presenta es bueno, para qué vamos a mantener esto y quién lo va a mantener cuál es el compromiso de un Estado, cuál es el compromiso de un municipio que no tiene muchos recursos y que tiene que invertir recursos ya en la protección de este patrimonio entonces se pregunta, bueno, y qué finalidad tiene esto, para qué, pues para qué conservar unas casas que son viejas y que pueden dar opciones a tanto pues a construir hacia arriba, a especular más con el suelo y pienso que, pues que si bien esa es la pregunta y es parte de la respuesta pues hombre, el futuro también tiene derecho a conocer cómo se vivía en el pasado es por este tipo de afectaciones contra el patrimonio arquitectónico que se viene implementando el Plan Especial de Manejo y Protección del Centro Histórico de Sonzón